NSE Producciones presenta Un tesoro escondido Madurez, sabiduría y serenidad Nuestros ancianos tienen una misión que cumplir Este es un espacio dedicado y protagonizado por nuestros mayores Que desean compartir con nosotros un tesoro escondido El de su experiencia y su fe Hoy estamos de enhorabuena porque no nos basta con un tesoro Y hoy tenemos dos en el programa Tesoros escondidos, bueno no tan escondidos Porque hoy si el tesoro, los tesoros que hay en el corazón de Monse Ya los conocemos un poquito Y ella nos va trayendo ahora Nuevas minas para, no digo explotar Pero nuevas minas Para explotar no, pero para conocer no Exactamente, bueno, bueno, bueno Monserrat, ¿a quién nos has traído hoy? La gente que nos ve por pantalla sí que lo está viendo Ha venido solito, no ha hecho falta estirarlo ni nada No ha obligado nada ¿Ha venido libremente? ¿Está usted seguro? Libremente y contento Ah bueno, me alegro, eso es un buen comienzo Sí, pues es Daniel Mendiola Que es catequista en la parroquia de Nuestra Señora de Belén Nuestra parroquia aquí Todos conocemos la parroquia Con José Ramón Santos Que también es conocido de aquí También ha hecho algún programa, me parece Bueno, en este programa Y es el que guerrea con todos los niños Aparte de enseñarles muchas cosas Muchísimas cosas buenas Pero es un pequeño Tire a floja A ver quién Perdón, ¿he oído algo de guerrear con niños? O sea, pero entonces ¿Quién es este personaje tan extraño que nos traes Que guerrea con niños? Un guerrero Un guerrero Pero un guerrero bueno, ¿eh? Sí, sí En plan de... O sea, que todos guerrean por el mismo objetivo Eso Ah, ¿y cuál es el objetivo? Bueno, yo estoy de catequista Tenemos como 40 niños ¡Qué maravilla! No todos los llevo yo Hay otros catequistas que están conmigo Pero bueno, yo soy el que voy más Más seguido Y bueno, pues el guerrear con ellos es Bueno, pues como... Son niños Los niños te sorprenden cada día Eso sí que es verdad Te dan con preguntas con... Y tienes que estar, pues Como decía Montserrat, tirando y aflojando Un momento tienes que ponerte serio Porque si no, no hay manera Y otras veces pues te ríes con ellos Y yo creo que hasta te vuelves crío también Tú te vuelves niño como ellos De eso se trata Pero es muy divertido De eso se trata Porque él no se ve Iría muy bien que se grabara Pero como yo estoy arriba en el órgano Claro, el órgano está arriba en el coro Durante los ensayos y las misas también Les contamos que Daniel también ayuda Con lo que es el coro de niños Miren, en esa parroquia Es una auténtica gozada Y yo lo digo para que Pues este tesoro escondido Cunda en otros lugares Sí En la misa es la de una ¿Verdad? Sí Yo no sé cuántos niños son ¿Cuarenta? Sí Fácilmente Bueno, quizá todos no van No van todos Pero de treinta Treinta y cinco A veces cuarenta Aparecen O sea, están en la santa misa Todos suben al presbiterio Niños y niñas Además la mayoría Es la grandísima mayoría Son de qué Todos casi Bueno, el noventa y cinco por ciento Por no decir el cien por cien Son filipinos Filipinos Con lo cual Ustedes no se imaginan Qué belleza Porque además son preciosos Todos igualitos Vivarachos Pero bastante formales Dentro de lo que cabe Bueno Por momentos Y depende el día Por momentos Y depende el día Pero bueno, sí Son niños No puedes tampoco pedirles Ahí está Y el problema yo creo Que no es problema Sino que claro La misa es larga Sí Y un niño tenerlo allí Una hora Si estuviera solo Estaría calladito y quieto Pero con treinta y cinco amiguitos Pues el que no le da un codazo a uno Y se ríe Hablan Es ley de vida, ¿no? Bostezan Se desperezan Se desperezan en público Y tienes que estar Pues no puedes Con la mirada Tienes que estar mirándoles Sí, sí Yo le he visto a usted Pero es divertido verte desde arriba, ¿eh? Porque a veces Ves que se pone así Y se va directo a uno Se va directo a uno Porque claro Tampoco me dice Cállate Mientras va oficiando la misa Y se va directo Y el otro A ver qué va Es muy divertido Con discreción Antes de salir Ya los preparamos Lo que pasa es que Yo insisto Que a veces Es la misa Que se les hace larga Claro Pero tienen Como Miren Es muy bonito Muy bonito Porque no están pasivos Estos niños en la misa Entonces Ya la entrada Con el sacerdote Van en procesión Eso sí Es verdad que es una procesión Un poquito original Porque no se piensen ustedes Que es una procesión Donde todos van tiesos Y rectos Eso sí Van de dos en dos Pero alguno va corriendo Un poco más El otro Coge de la mano A la otra Bueno Pero dentro de eso Con una Una inocencia Que es encantador O sea Yo de verdad No lo he visto En otras parroquias Tantos niños Entonces van subiendo Saludando El altar Haciendo una veña De dos en dos Se colocan bien Cada uno A los dos lados Del presbiterio Una gozada A ver Como les hace A la derecha A la izquierda Es muy bonito Es muy bonito Hay unos que Bueno que son Los que cantan Y los otros Pues no cantan Entonces todos No pueden estar con Porque cuarenta En el mismo sitio Del presbiterio No caben No, no, no Entonces nos distribuimos Los que cantan a un lado Y los que no cantan Al otro lado Pero bueno Bien Luego entre ellos También se tiene rivalidad Normal Pero usted no ha sido niño nunca Yo creo que sí Yo sí Y no se acuerda Pero A lo mejor Vienen un día Y te dicen Daniel Yo cuando voy a estar En el coro Cuando cantes bien Y te portes bien Te pasaré al otro lado Si no Doble requisito Pero hay una cosa Que se tiene que decir también Que él no la dirá Pero la digo yo Tendrías que ver A Daniel por la calle Cuando le ven los niños Se le tiran encima Que casi lo echan al suelo De lo que le llegan a querer Pero es como Cuando ven Todo el grupo Se le echan encima Yo Esto he descubierto Hace cuatro años Más o menos Tres, cuatro años Sí Más o menos Y fue por Yo digo Que el destino Y el Señor A veces Buscas una cosa Y no la encuentras El día que menos Te lo imaginas Te la regalas Y empezamos Con muy poquitos Porque a veces Veo vídeos del principio Y habían seis, siete Mucho diez Y perseveraron Y ahora Van viviendo cada vez más Cada vez más Pero eso Una entrega constante Es un excelente sacerdote Y los niños Le encantan Y está por ellos también Pero es que no solamente Viene en la catequesis Y en la misa Es que los llevamos a la piscina Los llevamos de excursión Y bueno Y siempre estamos En Ramos Y siempre estamos Bueno, ¿qué podemos hacer? Porque, claro Los niños yo pienso que si no Si no se les estimula Se van Se van apartando Por supuesto Un día habrá que traerlos aquí A ver la radio Está tan cerquita Y que disfrutemos Y otra cosa también Muy bonita para mí Claro, yo lo veo todo Desde fuera Porque yo no soy catequista Y cómo hacen la catequesis No lo sé Pero sí que veo el resultado En la misa Porque en el momento En que Mosén Ramón Está haciendo la homería Después de leer el Evangelio Les preguntan Claro, porque ahí están Los papás y las mamás Sobre todo de los niños Entonces les preguntan Y lo bonito Para mí Es que no les tratan Como niños pequeños Justo Les tratan como personas Adultas No adultas Personas No, capaces de entender Eso mismo Que tienen su capacidad Es verdad De las preguntas A su nivel Evidentemente Pero No es aquello del niño Ven, no, no No es niño Para nada Se trata un feligres más Que están ahí contestando A preguntas Y la verdad es que es muy edificante Porque a veces las preguntas No son tan fáciles No, no Bueno, pero ellos Saben lo que les explican Y sí, bueno Cuando Mosén Ramón Les pregunta También me tienen a mí Allí de apuntador Por si acaso Por si acaso Bueno, si luego se acuerda De alguna anécdota Que haya pasado Uy, uy, mira Por ejemplo Una que me viene ahora a la mente Hace dos meses No, un mes Había un encuentro De monaguillos en el seminario Y venía el señor Y venía el señor obispo Y fuimos Y el encuentro aquel Habían de todas las parroquias De Barcelona Pero la que más había Era Belén Indiscutiblemente Se presentaron ahí Los treinta Alucinaban todas las parroquias Pero como tenéis tantos Mira, pues que los tratamos bien Bueno, pues Hubieron juegos para ellos En fin Se lo pasaron muy bien Y a la hora de la misa Que ofició el señor obispo Pues en la homilia El señor obispo estaba Hablando de San Tarcisio Que es el patrón De los monaguillos Claro, aquel niño, sí Y claro, estos son los niños Y hay uno El cristiano Ah, el que sabe tanto Se ha metido el génesis, ¿no? ¿Qué? En memoria Que este no Una pasada No para No para Y nada más no se corta Y el señor obispo Estaba haciendo la homilia Y el niño levantando la mano Y el obispo Sí, dime, dime No, es que Y Tarcisio Su papá y su mamá Eran como el buenos Y claro, en fin Pero seguía Seguía el señor obispo hablando Y otra vez el niño Con la mano levantada Es una pasada Eso es de que el obispo Es un santo varón Y porque yo hubiera dicho Bueno, niño, párate ya, ¿no? Porque además Lo más seguro Que le pregunta algo Que no sabe el obispo Porque también puede ocurrir Pero él con una habilidad Impresionante, ¿no? Con el niño Y al final Pero qué más quiere, ¿no? Que los niños estén atentos Pero es que no se corta este Y al final Y al final, ¿qué pasó? Oye, cállate ya Si no, no cabrá nunca Déjalo Claro Porque es que Y sí Pero un montón de anécdotas Y no sé Allí en la catequesis Te ríes con ellos Porque se hacen unos líos Con los nombres Y a lo mejor Yo qué sé Ahora no me salió Claro, claro Por una cosa te dicen otra Salomón, por ejemplo Les hablas de Salomón Y al cabo de un momento Les preguntas Y dices Sí, Salmón Claro Los nombres ellos Palabras que les suenen Un poquito más Te ríes Pero te ríes No, está muy bien Miren En este programa de hoy Yo quisiera Que a todos nuestros Radio oyentes Televidentes Les quede clarísimo Que Vamos Al menos es mi opinión A ver ustedes Que me dicen Yo creo que no hay Límite de edad Para ser catequista No Yo ¿Está de acuerdo? Sí ¿Usted se piensa jubilar Como catequista algún día? Yo no me quiero jubilar nunca Ah, lo ven Lo ven No, porque es que Yo Lo que sí Como te decía antes He aprendido Y aprendo cada día De ellos Y para mí ha sido Un regalo de Dios En estos cuatro años Que he descubierto esto Y cada día Aprendo más de ellos Me río Me causan a veces tristeza Porque son niños También de familias Desestructuradas A veces Inmigrantes En Barcelona Una gran ciudad Con la guerra que hay En la ciudad En el sentido De la pobreza Y son gente Que vienen de afuera ¿No? Y ves a las familias Porque los filipinos Ya hablo de los filipinos Son muy católicos Sí Yo lo creo Y muy sencillos Te ven Y parece que tengan miedo De No sé si es que te ven Como ellos vienen De otro país Como si fueran Como si tú fueras Superior a ellos Y hasta no gozan Sí, respetados No gozan preguntarte Tienen miedo Y cuando te abres a ellos Claro Y os digo Que aprendes de ellos Y de los padres Porque los padres Son gente muy humilde Y muy maja Que también se sienten Apoyados por la parroquia Por eso también los traen Porque los niños Solo no vendrían Claro Pero los niños Luego traen a sus padres Claro Sí, claro Y a veces Yo me tengo enfadada Con los padres Porque les digo Preguntarle a los niños Si tienen tareas Para hacer en casa Porque es que luego Todo son excusas Y las excusas Más tontas Que si no me encontraba bien Que si mi mamá Se tuvo que marchar Y todo es porque No se lo sabe Y no quieren estudiar Y los padres Tenéis que preguntarles Oye, hay algo que hacer Porque si no Pero muy bien Monserrat El Papa Francisco También nos está hablando De la importancia De la catequesis Pero no sabes cómo Cuéntanos un poquito ¿Qué nos dices? Buscando Buscando Que yo ya soy La buscadora oficial Aquí Justo Pues dinos Lo que has encontrado Yo también Esto es una catequesis Continuada Este programa para mí Porque Claro, cada vez Preparando Buscando cosas Y digo ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a preguntarle Le vamos a meter Un poquito de lío a Daniel Lo que tiene que ser Un catequista Y que me dice Que tienen que ser Modelos de fe Que vivan El encuentro personal Con el Señor Bueno, etcétera, etcétera Yo creo que le puedes Preguntar todo esto ¿Y qué te parece Si antes de entrar En esa cuestión Hacemos un descanso previo Con esas músicas maravillosas Que has traído Que hoy Sí Es un nocturno de Chopin ¿Verdad que sí? Un nocturno de Chopin Sí Bueno, a ver Qué descanso Esto es cuando Cuando se van los niños Digo, perdón, perdón No, no, no No he dicho nada Digo, en plan de broma Cuando se van los niños De la catequesis Empieza la calma Bueno, eso siempre No Pero Pero luego se echan de menos Bueno, claro que sí Lo he dicho Se echan de menos Lo he dicho con todo el corazón Porque otra cosa Que no se ha hablado Pero se tiene que decir Que él promovió Que los niños cantaran Fue una idea de él Porque le gusta mucho cantar Pues esto es maravilloso Y está yendo cada vez a más Ahora En la segunda parte También les contaremos Vemos cómo ese coro Va mejorando Yo lo he comprobado Y eso que yo no voy A esa parrotea siempre Pero es que tienen una buena No Pero entre lo que Un El esfuerzo de uno El esfuerzo de otro No, pero eso es de todos Claro Ahí está Entre todos Vamos a escuchar Estás escuchando en NS Radio Un tesoro escondido El programa que valora La sabiduría de los mayores Puedes enviar tus preguntas E ideas Al correo electrónico Nsebarcelona Arroba Nserradio Punto com Dice el Papa Francisco A los catequistas Dios no tiene miedo De las periferias Por eso Si ustedes van A las periferias Lo encontrarán allí Prefiero mil veces Una iglesia accidentada Y no una iglesia enferma Una iglesia Un catequista Que tenga el valor De arriesgar Para salir Y no un catequista Que sabe todo Pero cerrado siempre Y enfermo Pero atención Jesús nos dice Vayan Arreglenselas No No dice eso Jesús Dice Vayan Estoy con ustedes Esta es una nueva belleza Y nuestra fuerza Si nosotros vamos Si nosotros salimos A llevar su evangelio Con amor Con verdadero espíritu apostólico Con parresía Esta es una palabra griega Que luego se la cuento El camina con nosotros Nos precede Es decir Que Jesús va adelante El buen pastor Con ese rebaño De ovejuelas Y ahí va el catequista Siguiendo los pasos De Jesús Y seguimos Con este programa Del tesoro escondido Hablando de catequistas Sin retiro ¿Qué quiere decir esto? Que sin tope de edad Muy al contrario Yo he comprobado Digo siempre en este programa A Montserrat Que yo desde pequeñita Y le pasa a muchos niños Tenía una preferencia Por las personas mayores Y estoy segura Que a muchos niños Les pasa igual Sienten una ternura especial Es como si fuera su abuelito Su abuelita Lo digo de verdad Y encuentran También a la hora De subirse a los hombros También Con cariño Y con confianza Y ahora les quería comentar Esta palabra Que dice aquí El Papa Francisco Dice que Solamente Si seguimos a Jesús Con él Podemos tener Parresía Esta es una palabra Que la usa mucho San Pablo También Los apóstoles Parresía Es una palabra Que sale La palabra de Dios En el Evangelio Significa Valentía Arrojo Del Espíritu Santo Para decir la verdad Para denunciar Los pecados Para Para no cortarse Cuando se trata De hablar de Dios Porque no me digan Que en nuestro mundo Aquí En una Barcelona En una España No es fácil El ambiente No es tan Tan apropiado No Es difícil Es difícil Y después Lo que decíamos En estos niños Que al tener Los padres Que están aquí Son gente inmigrante Pues la verdad Los pobrecitos Trabajan 12 horas Y a los hijos Los ven Poquísimo Yo En el otro día Que hicieron la comunión Me dio mucha tristeza No sé Si era uno o dos Que venían Vestiditos Para la primera comunión Pero estaban solos Los padres Estaban trabajando Trabajando Un domingo Un domingo Porque se dedican A la hostelería A la cocina Y estaban ellos Solitos allí Y eso Te da pena Que el día De su primera comunión No tengan Y bueno Pues es que Es lo que hay Y por eso es difícil Aquí en Barcelona Y en todos los sitios Donde Hoy en día Es muy difícil Todo esto Y los chiquitos Pues bueno Ahí están Bueno Por lo menos Tienen La familia espiritual Claro Viene a ser la parroquia El catequista El grupo Viene a ser una familia También Bueno Montserrat Con la ayuda Del Papa Francisco ¿Qué le preguntarías ¿Qué le preguntarías tú a Daniel? ¿Qué le preguntaría? O que comentarías Vaya con él Le preguntaría Porque Lo que acaba de decir ahora Y lo que se ha leído También lo hace posible Que ocurra en esas catequesis La gran persona Que es el Padre Ramón Ah sí Sacerdote Aparte se llevan tan bien Los dos Eso es muy importante Ellos dos se llevan muy bien Es como si pensaran al unísono Es que no se puede uno Llegar mal como es en Ramón No Es un bendito de Dios Verdadmente no Y luego se le nota Que los niños Sí Claro Es que los dos han encontrado Algo que buscaban No sé Porque es en Ramón Es la forma que les tratan Y vaya Yo no he ido a ninguna excursión Pero me imagino Un día que decía Que uno se había comido Siete Siete Melones no serán De helados Pero helados Siete helados Luego me lo explican Y que es una pasada Lo que se divierten ellos También con los niños Y bueno En este caso a veces Yo lo entiendo Y lo asumo Y el Ramón hace de policía bueno Y yo me toca hacer a veces De policía malo Porque los niños Tienen que ver Él echa el aceite Y usted viene Sí Pero bueno Estamos muy bien Yo pienso que sí Y los niños lo ven Los niños lo notan Y ahora por ejemplo Que están empezando ya las vacaciones Ya están preguntando ¿Y vamos a ir a la piscina? Este año No sé si iré Porque yo ya soy muy viejito Y ya me canso Pero luego Pero ya no se lo creen Que me cuesta ir A veces Con la calor 25-30 grados en Barcelona Con esta humedad que hay Tenerte ir a la piscina Con los chiquitos Coger el tren Y irte A veces digo Yo no voy Yo me quedo en mi casa Que estoy más bien Pero voy Y cuando los veo Ya me se pasan todos los males Claro Y tienes que estar ahí con ellos Y te lo pasas muy bien Les vamos a contar Que nuestro invitado de hoy Daniel Daniel Mendiola Es una persona que Ahora se está dedicando A la catequesis con los niños Porque yo estoy convencida Que el que le ha lanzado Ha sido su gran amigo Jesús Del cual usted es adorador Eucarístico Sí Sí, pero fíjate Antes de esto Que me has dicho una pregunta Sí Como el personal Aquí había una pregunta Porque no la hemos dicho Y es muy importante Todos los niños Claro, hay tantas cosas que decir ¿No? Los jueves por la tarde Hacen adoración ¿Qué encuentras? ¿No lo sabías? Esto es muy importante saberlo Pero qué bonito Todos los jueves ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué dices? Tres cuartos de hora Sí No, como se expone el Santísimo Pues al momento de exponerlo Salen los niños Bueno, salimos todos Y entonces se ponen alrededor de la custodia El Santísimo Y bueno, cantan canciones Ay, qué lindos Y bueno Arrodillados Claro Y leen el Evangelio Que tocará el domingo siguiente ¿Verdad? Y lo comentan Sí, es impresionante Qué bonita Porque son niños Hay algunos muy chiquitines ¿Y los más pequeños ¿Cuántos años tienen? Bueno, no, de seis ¿Seis? Es muy pequeñito, Daniel Los niños de seis años Muy pequeños Bueno, sí, de seis Pero hoy quisieran venir más jovencitos Pero no se puede Porque claro, no te puedes llevar A un chiquito a la piscina Con cuatro años No faltaría esto Que tenías que hacer Pero fíjese que para adorar a Jesús También Hemos dicho que no hay tope de edad Hacia arriba Pero es que hacia abajo tampoco Porque A veces cuanto más pequeñito Un alma de un niño bautizado Eso se les va a quedar Para toda la vida Hermana Carmen Por favor, es maravilloso Yo se le digo A Mosén Ramón le digo a los dos No dejéis de hacer esto Porque a mí me quedó Ah, yo lo quiero ver Me quedó dentro de un ambiente Que ya lo he explicado No muy fervoroso de mi familia Sí, es así Y a mí esto Me quedó para toda la vida Y yo les invito A que no lo dejen Además los vieras Como se les hacen poner En presencia del Señor Cerrando los ojos Y yo que lo veo desde fuera Ellos no porque lo montan Yo lo veo desde fuera Y con el incienso Purifican No se les invita En toda su vida Es una experiencia Muy bonita Intensos Y a veces En la catequesis Lo difícil que es Hacerles entender Porque yo ahora Me viene a la mente Que nos decían A Mosén Ramón y a mí Pero Pero padre Es Yo no me creo Que ahí dentro No cabe Jesús Y bueno Claro, en la sagrada forma No, en el sagrario En el sagrario Y como lo habéis puesto Que estará muy incómodo Tienes que hacerles entender Que está allí dentro Y esto pues a veces Claro A ellos les cuesta Lo van asimilando Pero en principio Les cuesta Es que dicen Es que es imposible Que esté allí dentro No cabe Pues hay que abrirlo El sagrario Y decirle mira Sí Entonces tienes Pero que Les choca El que les digas Ahí dentro está Jesús Y te miran Y dices Está tonto Porque no hay Es imposible No cabe Claro, claro Pero estas cosas Es las que te hacen reír Es que te hacen Pero luego lo van asimilando Muy bien Pero a medida que va pasando El curso Se va viendo que esto Ya no se lo plantean tanto No, no, no Ya lo van entendiendo Porque empiezan a tener Esa mirada de fe Sí Y sabemos que la fe Nos enseña la escritura Que es No ver O sea que fíjate Qué bonito que un niño Tenga esa mirada superior De saber que ahí está La presencia real de Cristo Como aquel niño Bueno esto es un Es una anécdota Pero muy bonita Que viene al caso Esto lo habían hecho Con un niño Que tenía síndrome de Down Para ver Porque Me parece No sé si era el catequista O quien fuera Decía Yo creo que este niño No puede hacer la primera comunión Porque tiene esta enfermedad Y entonces El obispo vino justamente Y le preguntó Mira a ver Te voy a hacer dos preguntas Para ver si puedes hacer La primera comunión Le enseñó un crucifijo Como este Más grande Y le dijo Aquí está Jesús Y entonces el niño Con síndrome de Down Lo miró y dijo Bueno Aquí parece que está Jesús Pero no está Y luego le dijo ¿Y en el sagrario está Jesús? Y dice Pues ahí parece que no está Pero está Pues pocos Pocos contestarían esto Pues mira Claro que le dieron La primera comunión Había entendido más Que cualquiera Por eso te digo que Es que es maravilloso Ser catequista Y ojalá que muchos Saquen esta enseñanza Del programa Y se decidan A ser catequistas Porque Yo creo que Como lo dice El buen Jesús En el Evangelio Tenemos que aprender Ver de los niños también Cuántas cosas La inocencia ¿Qué más? Tiene usted Cinco segundos Es que no sé Es que No me sale ahora No me viene ahora Pero es que aprendes mucho Preguntas que te ríes Preguntas que te hacen pensar Porque dices ¿Cómo el niño este? ¿Y cómo se lo haces entender? Porque claro A veces es difícil Hacerles entender Porque encima te revocan Cuando le dices una cosa Dices No, no Pero es que eso No puede ser así Y tú tienes que hacérselo ver Vas aprendiendo Y luego te observan Cómo son tus reacciones Ah, pero no dices Que Dios es bueno ¿Y tú? Sí Bueno Sí, sí, sí Amigos El tiempo se nos ha pasado Esto no puede ser Claro Nos ha ocurrido Igualito que en la catequesis Que se pasó demasiado rápido Bueno Tendremos que venir otro día A seguir hablando De la catequesis Para que de ustedes No quede ni uno Que no se apunte A ser catequista Le preguntaremos a Daniel ¿Qué hace falta Para ser un buen catequista? Sí Y otras cosas que hace también Hombre, claro Que hace muchas cosas bonitas Bueno Que la gente mayor Las personas mayores Tendrían que tomar modelo De esto se trata, amigos Es lo que queremos Inyectar en este programa Pasándolo bien juntos Que cuando uno Se le van Acumulando los años También se le acumula Mucho amor Para dar Para compartir Y de eso se trata Que ustedes No se queden Ahí quietos nomás Sino que empiecen A darlo Hasta pronto Gracias Raúl Has escuchado Un tesoro escondido Un programa De NS Radio Porque nuestros mayores Tienen un tesoro De sabiduría Para compartir Un tesoro escondido Un tesoro escondido